Tú eres camión y yo soy tu carretera ¿Sabes que me pegaron por aquí? ¿Qué te gustó? ¿Te gustó, verdad? Sí, me gustó. Sentí como que una cosquita por ahí aparte del dolor. ¿Será que somos compatibles? A ver, ¿qué signo era ella? Leo, ¿no? Leo. Vamos a ver. Que hay una combinación, puede haber una química, puede haber un amor, puede haber un... Eso sí, eso sí. Te voy a decir, Leo es una mujer muy seria, así que no juegues con ella. Ah, bueno. Ahí hay algo, ahí hay algo. Vamos a ver qué se desarrolla. Yo sé que todavía tienen muchas cosas que decir, pero ahora el turno de decir es de los hombres, porque ahora ellos... ¡Oh! Todavía me duele. Todavía te duele, pero tengo mis dudas, porque ya estabas ahí hasta diciéndole al Edward, ¡ay! ¿Será que la Leo y yo con mi... El odio al amor es solo un paso, así que... Exacto, ahí están de chilleta, pero bien que les gusta que los maltraten. Pero bueno, tú decides si lo que dijo Edward o la cachetada puede más. Entonces tú decidirás si la quieres dejar o la quieres eliminar, porque ahorita es cuando cada hombre me va a escoger a una niña que se va. ¡Chaca, chichén! ¡Escorpión! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Cree que este hombre, escorpión, va a perdonar el méndigo tortazo que le acomodó Leo? ¡Lo sabremos al volver! Para que sepan, soy bailarín profesional. ¡Sí, ya lo vi! Pero la verdad que soy un poquito masoquista, entonces como que principio dolor, pero después satisfacción, entonces como que es un juego de sensaciones ahí que... ¿Crees entonces que necesitas otra para que ya el amor sea profundo? Pero en privado, ya sería en privado, ya sería en privado. Y no en la cara. Exacto, no en la cara. En otro cachete. Sí, exacto. Ya, ya, muchachos, no se acochino. Entonces, pero... Ok, entonces va a tener que irse otra que ni me la tenía en el entierro ni nada te hizo. Dice, leí esta frase y me pareció de lo más linda y lo más cierta. Dice que el toro es el amante de la vaca y el buey es el marido. ¡Oh! Interesante, ¿no? Bueno. Entonces, nada más rápidamente, dígame, Leo, si tú tuvieras un admirador secreto, ¿se lo confesarías al galán? Si está guapo, no. Si está feo, sí. ¡Oh! Y nada más para ver qué tan agresivos son. Pero yo le dejaría saber al tipo ese con hechos. ¿Cómo con hechos? ¿La besarías delante de él o qué? No, o sea, pero hiciera cosas para que él se dé cuenta de que ella está conmigo. O sea, como los perritos, ¿marcarías tu territorio? Exactamente, ¿marcarías tu territorio? Ah, ok. Bueno. Venga para acá, Leo. ¡Venga, venga, venga! Ok, Leo. ¿Cómo es el hombre que tú necesitas? Yo quiero un hombre alto, rubio, de ojos azules. Ay, Scorpión, y tú perdonándole la vida. Eso pasa cuando sucede. Eso pasa cuando sucede. Entonces, lo que me tratas de decir es que quieres tratar de robar. Ay, no, Penélope. Lo que pasa es que por hoy me gustan más los hombres masoquistas. Y creo que voy a escoger Scorpión. ¡Sí, Scorpión, y Scorpión, y Scorpión, y Scorpión, y Scorpión! Ok, tú ya la perdonaste una vez. La dejaste que se quedara. Ya aquí la estás viendo de cerquita. Ya te dio un cachetadón. Esta es su oportunidad de ahora llevarte un buen beso. ¿Tú qué dices? Toma la de las manos y dime. Es. Decirle que no dicen estos méndigos. Es tu decisión. ¿La humillas nacionalmente después del cachetadón? ¿O aprovechas y le das tremendo besucón? Vuelta, vueltita primero. Que valga la pena la cachetada, pues. O sea, tengo que ver antes de... Ahora soy todo lo masoquista que ella quiera. ¡Eso! ¡Eso! Ya, ya, suelte, suelte. Ya pagaste y repagaste la cachetada que te acomodaron. ¿Qué tal es el precio? ¡Aplauso para nuestras parejitas! ¡Para Edward O. ¡Y se pudo! ¡Nos vemos en la próxima!